Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Mes de abril, tic-tac, se acaba la temporada, como mucho, yo diría que hay dos episodios, este y otro más Tenemos la Champions, la final de la Copa hoy, la Liga, todo en juego, todo en juego Va a ser un episodio muy interesante, y un episodio ya de venganza, pero de venganza de verdad, eh Lo del Barça ya, eso hay que tratarlo, hay que tratarlo porque el Barça no es capaz ni de pasar a Gustavo de Champions en la vida real Y aquí coge y nos gana dos partidos, y nos quita la Supercopa de España Esto ya hay que empezar a discutirlo, y tenemos una final de Copa contra ellos Vamos a ver, vamos a ver, no queremos sorpresas hoy, no queremos sorpresas hoy en la final de Copa, pero eso lo veremos después Vamos a empezar con la Champions, de hecho tenemos doble enfrentamiento contra Sevilla, entre medios Uno contra el Getafe de la Liga, después entramos a Valencia y el Chelsea Liga, y es al final de Copa contra el Barça Para terminar el mes de abril, el Villarreal, el día 30, último día del mes, y quedarán cuatro jornadas después Y después quedarán otras cuatro jornadas solo para finalizar la Liga Por ahí entre medias nos van a colar las semifinales de Champions en caso de eliminar a Sevilla, que sería lo más lógico Así que nada, vamos a ir empezando contra el Sevilla Y vamos viendo, si no me llevo con la semifinal, partido de la semifinales sería después de la final de Copa Cosa que no me terminaría de gustar, porque el tema de rotaciones va a estar un poquito complicado ¿Pasará de ronda vuestro rival? Nos preguntan No Lo siento, es completamente imposible que me elimine el Sevilla Estoy así de seguro, es completamente imposible que me elimine el Sevilla No hay ninguna posibilidad Lo siento, es que no la hay, no la hay, puedo engañaros, puedo deciros, bueno, Sevilla, no sé qué No, 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 no hay ninguna posibilidad de que Sevilla me elimine Eh, si hay posibilidad de hacer cambios, porque veo, he estado viendo antes de empezar Sominis está 91, Alaba está 91 Eh, Benzema está 91, Vinicius está 94 Me da a mí que vamos a hacer el cambio este de Mendía-Alaba Lo vamos a hacer para este partido, es algo que me habéis propuesto varias veces Eh, es algo que creo que yo he probado en algún partido Estoy casi seguro de que he probado en algún partido esto O al menos poner a Mendía aquí, no sé si con Alaba de central Lo voy a aprovechar para este partido, ya que Alaba está bastante cansado Y arriba, claro, eh, bueno, arriba y en el medio Quitar a Sominis, quitar a Benzema A ver, quitar a Sominis sería poner a Carabajal No está tampoco a 100% Carabajal Y arriba, ¿podría poner a Sar por Benzema? Sí ¿Pero voy a quitar a Benzema? Pues no No, la verdad que no La verdad que no, así que no vamos a quedar así, chicos Contra el Sevilla En el Santiago Bernabéu Ya descansaremos en Liga Y para el de vuelta espero que sí que estén todos a 100% Pero para este partido de ida Vamos en el Bernabéu Vamos en casa Este partido solo vemos las mejores jugadas Y el de vuelta, pues ya veremos si lo vemos completo o no Dependiendo de cómo haya ido este partido de ida Cómo esté de decidida la eliminatoria ¡Al palo, Vinicius! ¡Otra vez al palo! ¡Qué le ha hecho a Vinicius! ¡Karim, Karim, Karim! ¡No falla! ¡Vamos! ¡Joder! Después de dos palos Marcamos ¡Otra vez al palo! ¡Hemos pegado tres palos en este partido! ¿Qué pasa? Nah, estamos arrollando al Sevilla Estamos arrollando al Sevilla Hemos marcado un gol y hemos pegado tres palos, tío Estamos arrollando al Sevilla Que no ha salido de su campo Lo que pasa es que el marcador no lo refleja, claro Está muy bien arrollar Pero si no marcamos los goles De poco nos vale ¡Ha sacado uno! ¡Por favor! No me lo puedo creer, esto es de coña Tres tiros al palo Un pase atrás Queda casi un pase de la muerte Que le ha sacado uno Y llega el Sevilla y me ha marcado la primera que ha tenido ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡De absoluta coña! Que vayamos a meter el segundo gol En el 91 93 En el 93 añadiendo uno Es de absoluta coña Que hayamos marcado el segundo gol aquí Hemos ganado por un gol Y podríamos haber ganado por cinco Hemos tirado tres tiros al palo Ha tenido un pase de la muerte atrás Y el Sevilla ha marcado En un tiro que ha tirado En fin No nos vamos aquí a preocupar mucho Creo que la eliminatoria la vamos a pasar de sobra Hemos encontrado una superioridad tremenda Y bueno, lo único que nos ha faltado es un poco de suerte De no tirar tres veces al palo Lo único que nos ha faltado para tener mayor ventaja Tenemos ahora un partido contra el Getafe entre medias Es que no sé si vamos a ver completo el partido de vuelta Yo creo que no, sinceramente Sinceramente creo que no Por la superioridad que hemos tenido Otra cosa es que marque el Sevilla Si el Sevilla se adelanta Y lo que hace es igual a la eliminatoria Pues ahí sí empezaremos a ver el partido completo Pero no lo vamos a ver completo Porque vamos a ver completo en este episodio La final de copa Que ahí sí, pues partimos de cero Son 0-0 Y es contra un rival de superior categoría Vamos a enfrentarnos ahora al Getafe Quedamos ocho jornadas, ¿vale? Las ocho últimas jornadas De la Liga Santander No estamos para fallar, la verdad No estamos para fallar ahora A ver si el juego entiende el mensaje, ¿no? No estamos No estamos, si hay sports No estamos para fallar ahora, ¿vale? Ahora estamos para Para ganar Sumar los tres puntitos Y pensar en el partido de vuelta contra Sevilla Para eso es para lo que estamos ahora mismo Ya veis que estoy cambiando Estoy cambiando bastantes jugadores Rodrigo 87 de resistencia, sí Voy a ponerla a jugar a Rodrigo Porque aún jugando ahora Va a estar bien físicamente para después ¿Esto cómo sale mejor? A ver, Azar suma 6 Rodrigo pierde 6, vale Da igual quién juegue de media punta y de delantero Los dos son mejores media punta que de delanteros Pero mira, uno tiene que jugar ahí Y ya está Vale, pues partida contra Getafe Hemos hecho rotaciones Pero eso nos hace de sobra para ganar Y vamos a perder ¡Qué divertido es este juego a veces, ¿no? ¿A quién le gusta este juego? De repente, pum Complicar todo Complicarlo todo Pegar tres tiros al paro Perder en casa contra Getafe ¿Qué le gusta el juego este? Complicar las cosas, ¿eh? No quiero ni mirar la clasificación de la liga Miraremos después este partido Pero me da bien que no vamos a encontrar nada bueno Aviso, la liga está ganada, ¿vale? La liga está ganada Con esto quiero decir que En caso de que De que haya aliadas en las últimas jornadas Si tengo que repetir partidos Voy a repetir partidos Os lo voy avisando ya De que la liga está ganada, ¿vale? La liga no la vamos a perder Porque el juego nos haga perder Un partido en casa contra Getafe ¿Vale? No funciona así No funciona así ¿Por qué me han puesto a jugar a...? ¿Por qué me han puesto a entrenar a Militao, tío? Ha habido un genio al que se le ha ocurrido Poner a entrenar a Militao ¿Dónde es el partido? Vale Gracias, genio No sé quién eres No te pongo nombre ni cara También a Vinicius ¿Qué hacen? No sé qué hacen Prefiero no preguntar Vale, Militao a Vinicius No van a jugar Ni van a jugar A Vinicius es que no me lo voy a llevar Ni convocado Con 79 de forma física No sé a quién se le ha ocurrido Meter entrenamientos ahí Juega Rodrigo Juega Carvajal Como central Con Rudigan en el centro Y el tema de la vaga Mundi Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así De hecho No sé si ponerle al agua No Iba a ponerle apoyo defensivo básico Pero no, no, no No voy a hacerlo No, no voy a hacerlo Nada, nada Tiramos con esto Sevilla-Real Madrid, chicos Partido de vuelta De los cuartos En final de la Champions Contra el Sevilla En el Pijuan Y después de pegarle Tres tiros al palo a la ida Por favor, no quiero Tres tiros al palo a la vuelta también Esto se coña Golden City Vale, vamos a ver El partido completo A partir de aquí Porque estamos ahora mismo Con la eliminatoria de igualada Vale Estoy flipando Yo estoy flipando Pero estoy flipando muchísimo Estoy flipando muchísimo Por favor, se nos quita la empanada Por favor, se nos quita la Vale, vale Pensaba que perdíamos ese balón también Por favor, se nos quita la empanada Venga Viene Valverde Viene Federico Balón para Somni Somni Centro Eso es una mierda No sé si eso se puede considerar centro Ataca el Sevilla Vamos a ver Vamos a ver el Sevilla Vamos a ver el Sevilla llegando Bien, Rudiger Pero vamos a ver la tontería esta del Sevilla Vamos a ver la tontería esta del Sevilla Sale ese balón Sí, bien Nos vamos a acercar al final de la primera parte Otro balón que perdemos Por favor, vale Recupera a la B Rodrigo Joder, el pase es malo, tío El pase es malo, tío ¿Queréis? No complicaros con esos pases, tío ¿Queréis buscar mayor sencillez? Mayor facilidad en los pases ¿Quiénes saben? C-Madre se hace un rato Cross Tarda más en dar el pase Tony Cross, por favor La empanada esta se nos quita, ¿o qué? Vamos a ir en cuartos encima Porque nos elimina el Sevilla Que me lo expliquen Que me lo expliquen mis jugadores, por favor Comienza la segunda parte que estamos perdiendo Y ahora mismo estamos Igualados en la eliminatoria Ahora mismo iríamos a la prórroga Venga, que no va a marcar ese día Ha estado a punto de marcar Isco Esto es en serio Venga, va Tienes espacio, tienes espacio, claro Modric con Rodrigo Abre para Someny Someny por dentro de Rodrigo Benzema Y la saca, ¿o no? Vale, por lo menos hemos llegado Hemos tenido una ocasión Venga Y lo tenemos ahí El intento de Someny Se va arriba Necesitamos un gol, eh Igual a alguien se lo ha olvidado Rodrigo jugando para Karim Karim deja para Luka Modric Este intentaba conectar con Rodrigo La recupera a Karim Vamos, empate a uno Empate a uno, Karim Benzema Y ahora mismo por delante nosotros Para pasar a semifinales No entiendo por qué Sevilla nos complica tanto los partidos Madre mía ¡Que he salido de Mendy, tío! ¡He salido de Mendy, tío! Ha dejado todo el hueco Venga, maravilloso Eh, equipo Estáis jugando Vamos, un partidazo, tío Estáis jugando un partidazo Mendy, te acabas de lucir, hijo Mendy, te acabas de lucir ¿Esto qué es? No, en serio ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que vengan aquí a explicarme esto, eh Que vengan aquí a explicarme esto No sé si voy a retrasar a Modric, tío No sé si retrasar la posición de Modric A ver, ¿quién tiene más defensa? Con prácticamente igual Eh, bueno Instrucción para Valverde Eh, apoyo básico Te liberta de movimientos ahí Entra a rematar Y Lucas Lucas que baja a defender Y quédate a la banda, Lucas Y los otros Nada, los otros no le voy a poner ninguna instrucción Acabo de sacar a Karim Benzeba del campo Está jugando de Nasar Eh, está ganando el Sevilla Ahora mismo iríamos a la prórroga Otra vez Gol de Rodrigo, hombre Ni voy a celebrarlo, de verdad Ni voy a celebrarlo porque es que Vaya partidito hemos hecho, tío El partido de ida ha sido muy bueno El partido de ida ha sido para ganarlo 5-0 Era partido de ganarlo 5-0 Pero este de vuelta Bueno, la verdad es que estábamos jugando bastante lamentable Tiene Modric, balón para Rodrigo Venga, sí, ahora vamos a hacer 7 goles Gol de Rodrigo, venga Doblete de Rodrigo Venga, Rodrigo, venga Vamos 2-3, vale, ya está Ya con dos de ventaja, así que sí Nos vamos a ir a la semifinal Con un sufrimiento que yo creo que No está justificado, eh Con el nivel del equipo El equipo ha tenido una empanada importante hoy Bien, Modric ahí Va para Lucas, este con Ceballos A Ceballos le ha sobrado eso Tenía pase interior a Asar Le ha sobrado eso, que flipas Bueno, ahora vamos a los 3 al Sevilla El Sevilla ha tenido una oportunidad de gol Y ha hecho Dos goles Ha tenido dos oportunidades de gol en la eliminatoria Y me ha hecho tres goles en la eliminatoria Así está el tema Pues han acabado los cuartos de final Ya pasa el PSG Pasamos nosotros Pasa el Barça Y pasa el Manchester City ¿Nos vamos a encontrar al Barça también en la Champions? No seré No serán capaces, ¿no? No seremos capaces de enfrentarnos también al Barça en la Champions A ver, porque esto tiene que estar ya Muéstrame Ah, pues sí, sí No, no, no Sí que se estaba viendo ahí Vaya, sí que En cuanto he visto que ha pasado al Barça He dicho, vale Pues nos vamos a comer al Barça en semifinales Vale, pues nos comemos al Barça en semifinales Eh, hostias Tío, me recuerda a esta temporada A las temporadas de Mourinho y Guardiola, eh Con 30 clásicos Vamos a tener los dos de Liga La final de Supercopa de España La final de Copa del Rey Y semifinales de la Champions Hostias Hostias Eh, vaya temporada, eh Vaya temporada, tú De clásicos Contra el Barça de las palancas En este momento Nos gana en victoria Se han llevado ellos dos partidos Y yo uno Y ellos han llevado una final Y yo cero Espero igualarlo ahora, eh Con la final de Copa Bueno, ¿la Liga qué? Eh, la Liga Mira, podríamos haberle metido Distancia al Sevilla Si hubiésemos ganado a Getafe Como no hemos ganado a Getafe El Sevilla nos ha recortado un punto No solo lo hemos ganado Sino que hemos perdido El Sevilla, por suerte No ha ganado Y se queda a tres Lo vamos a enfrentar ahora Valencia Después tenemos Valencia Elche y la final de Copa Valencia, Elche Y la final de Copa Vamos a ver cómo gestionamos esto Pues Eh, pues gestionamos Rodrigo Gestionamos Rodrigo Gestionamos Gestionamos, por ejemplo Camavinga Y gestionamos Carvajal Jugadores a 100 de forma Valencia, Real Madrid, Mestalla ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dos derrotas consecutivas en Liga Vale, el juego Nos está Intentando hacer perder la Liga Esto no tiene más explicaciones Dos derrotas consecutivas en Liga El juego nos está intentando hacer perder la Liga El Sevilla me iguala en puntos El juego me está intentando hacer perder la Liga He avisado antes Momento en el que pierda el liderato Momento en el que repito partido No voy a estar aquí Comiéndome derrotas y derrotas y derrotas Sin sentido Vaya tela Eh, vaya tela Vaya tela Tenemos después la final de Copa Voy a rotar Tampoco te dirás que voy a rotar mucho ¿No? Voy a sacar a Camavinga aquí Voy a sacar a Camavinga Vamos a sacar a... Voy a poner a Azar O voy a poner a Rodrigo mejor Y a Azar que esté disponible para después El resto están todos en 100 de forma Y si hay alguno casado que llegue a la final de Copa Pues bueno, sacamos algún suplente Que para algo en la final de Copa Por mucho Barça que sea Lea Madrid y Elche Eh, repito partidos y no ganan Vale, 3-1 Vinicius, Camavinga y Valverde Esto es lo normal Esto es lo que tiene que pasar Que metamos 3, 4 Incluso 5 y 6 goles Eso es lo normal en la Liga Española Con el equipo que tenemos Y el nivel que tienen los rivales No es lo normal Eh, lo del Getafe o del Valencia No, eso no es normal No es para nada normal Doble enfrentamiento contra el Barça De hecho, casi triple enfrentamiento Solo se nos cuela en medio El Villarreal Pero es un triple enfrentamiento contra el Barça Uff Y lo primero que tengo que hacer es la final de Copa En el Civitan Metropolitano Vamos a ver ¿Habéis preparado algo especial para esta final? No he preparado nada especial Que mis jugadores no peguen 3 veces al palo Y que no salgan con la empanada con la que salen Algunas veces Vale, la empanada esa Se tiene que quitar rápido Y que Courtois no se marque un gol en propia Claro, también es eso importante Que en el tiempo de descuento no tire 2 veces al palo Claro Si no ocurren cosas muy extraordinarias Como tirar 3 veces al palo contra el Sevilla Tirar 2 veces al palo en el descuento contra el Barça O que Courtois regaló un gol también contra el Barça En otro partido Si no ocurre nada así de extraordinario Deberíamos ganar ¿Vale? Deberíamos ganar Vamos a ver ¿Cansados llegamos? Sí El Barça también Si no lo habéis visto Os lo digo yo Créedme Créedme que lo he visto Vamos a poner a jugar a Eden Hazard ¿Vale? Vamos a poner a jugar a Eden Hazard Vamos a poner a Dani Carvajal Vamos a poner a Dani Carvajal Vamos a poner a Es que Lucas es mejor que Nacho Vamos a poner a Lucas Con Carvajal de central Y yo creo que este once Yo creo que este once está para jugar Voy a quitar de aquí a Rudiger Voy a quitar a Ceballos Yo creo que lo voy a quitar a Madrid Y me llevo a jugadores frescos Jugadores que estén Más o menos bien Los cuatro por lo menos Nacho, Rodrigo, Zola, Ceballos, Vallejos También para jugar Y después Rodrigo y Camo Venga Un poquito menos Vale, yo creo que sí es correcto Vamos a ver las instrucciones Lucas Lucas baja a defender Valverde Haz lo que te dé la gana Y el resto El resto ya estaría Chicos Nos vamos a enfrentar al Barça En el Clásico Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Yo creo que lo puede ir bien Yo creo que lo puede ir bien Clásico En la final de la Copa del Rey Dificultad Dificultad No, elegir lado no No me voy a poner a jugar con el Barça Esto dónde era Aquí Dificultad Profesional 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 está bien Está perfecto Y bueno, esto listo Bueno, vamos a enfrentar al Barça Ahí lo veis Con Iñaki Peña Uy, verdad No había puesto yo al Luni Vamos a poner al Luni Vale Nos vamos a enfrentar al Barça Con Iñaki Peña Sergi Roberto Piqué Cunde Marcos Alonso Que sí es de John Gabi Dembélé Ferran Torres y Lewandowski De verdad Si no ganamos a este once Tío, es para retirarme Si no ganamos a esta final Yo me retiro como entrenador Tío No voy a jugar el partido Pero sí he entrado así Para verlo Mira cómo llegan Mira cómo llegan los jugadores Gross La elegancia personificada Aquí vemos a los del Barça Parece Parece un Un reggaetonero Aquí Jules Cunde Que además no tiene la cara esta A ver Oh yes Roberto Carlos Qué guapo Qué guapo chicos Pues ahí vamos A la final de la Copa de España La Copa del Rey En el Civitas Metropolitano Estadio del Atlético de Madrid Y nos vamos a enfrentar al Barça Vemos aquí a los jugadores Los titulares en esta final Mira, mira, mira Con Eden Hazard ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo eso? Salta a los jugadores Al terreno del juego Piqué como capitán Del FC Barcelona Karim Benzema Como capitán del Real Madrid Y nada chicos Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Vamos a omitir ya esto Los jugadores entrando al campo Nosotros que vamos a ir a la simulación Y a ver qué pasa en esta final Que tengo ganas de ganar La verdad Estaría bien, sí Estaría bien que ganásemos al Barça Ya de una vez Pero Valverde Centro no es bueno Vale, muy atentos con la flor del Barça Muy atentos con la flor del Barça Está teniendo una suerte increíble Los enfrentamientos directos Juega Karim con Federico Valverde Balón para Vinicius Vinicius Deja para Valverde Este Lucas El centro de Lucas No va a llegar a Asar La lucha Suámeni Pero se la va a llevar el Barça Lucas Bien, Lucas Joder Vinicius juega con Asar No, Vinicius Este es Karim Karim La sacoña que empeña A corner La pone Kroos A mení Que remata La sacoña que empeña Sigue la jugada Toca Militao Militao de espaldas Toca para Asar Este Dispara Rechazado Falta de Dembele Amarilla La pone el juego Kroos Creo que ha tirado Ojito Viene el Barça Intenta llevarse a Carabajal No lo consigue Vaya centro de Dembele ¿Dónde va? ¿Qué ha sido eso? Va, va, va Con calma Vinicius Buscava Valverde Falla el pase Recupera el Barça Venga el Barça Vamos a ver No me sé los dos sales Dembele con Ferran La ha sacado Andri Lurin Este centro Es nuestro Es nuestro Es nuestro No Debe serlo Debe serlo Debe serlo Ese tiro Ese tiro El primero Quizá más peligroso Es el segundo Está muy escorado Este centro No va a llegar a nada Recuperamos No, no recuperamos Militao ¿Dónde iba Militao? ¿Dónde iba Militao? La ha sacado Lurin de nuevo ¿Dónde iba Militao? ¿Fuera el juego? No, no había fuera de juego En esa jugada Vamos a ver Que ha tirado el Koundé Sigue atacando el Barça Viene Koundé otra vez La saca Lurin otra vez No la están teniendo Ninguna clarísima Están acumulando tiros Como mucho han tenido Una clara Cuanto tiro nosotros Cinco ellos Como mucho han tenido Una clara Aquí le cuentan dos oportunidades Bueno Pues Vale Físicamente estamos mejor Es verdad que han tenido Ese tramo final En el que han Insistido, insistido, insistido No hemos conseguido salir De nuestro área Pero tampoco nos hace falta Tener a nosotros la posesión Tío Nos hace falta Pues tener una ocasión Y no fallarla Y eso lo vamos a conseguir Pues Tirando Benzema O tirando Vinicius ¡Granzar! ¿Qué hace tío? ¿Por qué no ha buscado a Vinicius? ¿Por qué no ha buscado a Vinicius? Se ha complicado un poco a Sar ahí ¿No? No está No está muy fino Eh Sar no está teniendo mucha presencia Dentro de Lewandowski Lo saca a Militao ¿Por qué no hemos ganado ese balón? No la pierdas En eso va al verde solo Claro Claro Ahí salimos bien Ahí salimos bien Benzema ¿No? Benzema Benzema ha fallado Se fallan muchos pases Tío La simulación Venga Fede Tocando para su amigo Fede con Vinicius El pase de primero No va a llegar a Benzema De verdad Es que se fallan pases Tío De esos de Tener al jugador al lado Y fallar el pase Y es como Tío ¿Qué haces? ¿Qué debes ser el Madrid? ¿Sabes? Ahora Benzema Toca y toca Mira Benzema Quiere buscar a Kroos No lo consigue La lucha Benzema O José Balón Iñaki Peña Pasamos ya del 80 Y sigue esto 0-0 Y de hecho No se ha parado el partido En la segunda parte No hemos hecho cambio En ninguno de los dos equipos Hazard Tocando para Sovenir Ojo que está desmarcando Se Benzema A Vinicius Benzema Benzema buscaba a Vinicius Se ha equivocado Benzema Con ese pase tan corto Ha recuperado el Barça Nos vamos a meter en el tiempo De descuento Y esto se va a ir a prorrogar No, 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 no No me vais a marcar fuera de tiempo, eh No me vais a marcar fuera de tiempo, eh No, 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 no Claro, bueno, claro, bueno Vale, pues a la prorroga Pues a la prorroga, chicos Bueno, partido igualado La segunda parte es que no ha habido ocasiones prácticamente No ha habido ocasiones prácticamente Vale, antes de empezar la segunda parte Cambios Supongo que alguno tendremos que hacer, ¿no? Al menos para dar un toquecito de energía al equipo Vamos a sacar a Camavinga A Odriozola Rodrigo arriba, supongo Voy a sacar también a Dani Ceballos Y me queda un cambio A ver, voy a quitar a Militao No me convence mucho la de quitar a Militao, eh Porque Militao me parece el mejor central que tenemos Eh, no voy a quitar a Militao, ¿vale? No voy a quitar a Militao Gasto cuatro cambios Y con esto nos vamos a la Prorroga Eh, me quedarán dos cambios por hacer a la prórroga No sé, si nos adelantamos, pues igual hago Algunos El Barça solo ha cambiado a Rafinha Solo ha salido Rafinha al campo por Ferran Torres Buen balón de Benzema para Ceballos Ceballos era el pase a Rodrigo Era el pase a Rodrigo Ojo a la espalda de Mendina Para el juego Está equivocado ahí Ceballos, eh A venir con Benzema Vamos a ver Cari La aguanta, deja para eso Vení, está con Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo 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 Marcos Alonso al centro Segundo palo ¡Qué bien lo ha sacado Lunin! ¡Qué bien lo ha sacado Lunin! ¿Cómo se ha paseado ese balón? ¿Cómo se ha paseado este centro? Uy, esa pérdida de Militao ahí Pelinosísima ¿Cómo se vea paseado el centro? De Marcos Alonso Y cómo Lunin ha llegado a tapar el disparo de Ousmane Dembélé Muy buena, eh Muy buena Vale, la empanada de Militao no me ha gustado Vete Vete un poquito a descansar Eh, me queda un cambio A ver, podría adelantar la posición de Carabajal Y sacar a Jesús Vallejo ¿Levantamos la copa con Vallejo? ¿Hay huevos? ¿Hay huevos de hacer eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hay cinco cambios y uno en la prórroga Vale, esto es que no han actualizado Vale, no han actualizado el formato No han actualizado el formato de la competición Debería haber un sexto cambio en la prórroga Eh, debería haber un sexto cambio en la prórroga No me han dejado hacerlo No está bien hecho esto Qué raro Bueno Vamos a ver Porque ataca el Barça, eh Ojo que ataca el Barça Viene el Barça, viene el Barça Levantaos ¿Quién disparo al Unin? ¿Quién disparo al Unin? Dentro de Dembélé La vamos a sacar A esto se tiene que acabar, eh Tenemos que recuperar bola Y salir arriba Rápido Rápido y veloz Vamos a ver esta Vamos a ver esta Bien Carabajal Ojo de bien en ceballos Valverde con Camamingas Benzema, Benzema apertura para Odrio Zola Se va a acabar esto Rodrigo Gómez Es la última Voy a entrar Porque la ha perdido Porque el tiempo está acabado Y porque nos vamos a llevar La Copa del Rey Vente al Barça En la final Ganamos al Barça, joder Venga, ya, tío Ya era hora Ya era hora de ganar al Barça, tío En una final Venga, vamos, vamos Vamos a celebrarlo y todo el mundo Claro que sí A celebrarlo a la afición Bueno, bueno, bueno Tampoco es porque hay Están arriba Que es la Copa del Rey Tampoco es porque hay Están arriba Que sí, hemos ganado Clásicos La final de Copa Pero que ahora vienen Dos clásicos más Más importantes que este Lo que vamos a tener Ahora contra el Barça Son seis finales de Champions No vamos a ganar el título Eliminando al Barça Pero es muchísimo más importante Que ganar la Copa del Rey Eso, tenedlo claro Celebra a los jugadores Celebran ahí en el coro Porque nos hemos llevado A la Copa del Rey Oye, que es un título, eh Es un título Lo sumamos al palmarés De la serie Al palmarés De nuestro Real Madrid Pero Lo importante viene después, eh Lo importante va a venir Con el doble enfrentamiento En las semifinales De la Champions Ahí vemos a los jugadores Vemos al capitán Vemos a Karim Benzema Que sube Y que va a levantar el trofeo Vamos, Karim Vamos, Karim Yo no sé por dónde está agarrando Pero sí, sí Dale, Karim, dale Ahí está Campeones de la Copa del Rey Campeones de la Copa del Rey, chicos Muy bien, eh Muy bien, muy buena Pues ahí está Título que nos llevamos Yo qué sé Aquí si queréis ver algo 0-5 goles esperados nosotros 1-7 el Barça Han mamado Ahora he ido a decir Que no siempre gana el mejor Que venga Xavi ahora a decir No siempre gana el mejor Venga, no siempre gana el mejor Xavi Que te vaya muy bien Eh, te vaya muy bien Eh, no siempre gana el mejor Lo podemos aplicar también A la final de la Supercopa de España Eh, Xavi Si es que dice eso Bueno, qué pasa ¿Cómo os sentís ahora Que habéis ganado el trofeo? Bien Pero es que claro Es que este trofeo Está aquí a mitad En abril Y es como Sí, pero No sé qué pintan abril estos No sé qué pintan abril estos Todavía quedan Cinco partidos de liga, creo Queda la Champions En fin ¿Os ha costado superar la línea De ofensiva rival? Sorprendentemente, sí Sorprendentemente, sí Tenemos un mensaje por aquí Premio del torneo, vale Y yo creo que avanzamos Y que si no hay nada más Aquí lo vamos a dejar Que si no hay nada más Aquí lo vamos a dejar ¿Qué nos queda? Seis finales de la Champions Cinco jornadas de liga Y La final de Champions En caso de eliminar al Barça Eso es lo que nos queda ¿Da para un episodio? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya Más de un episodio no creo que hagamos ¿En este cuántos partidos Hemos hecho aquí? Seis Seis partidos Claro, seis partidos Pero la final de Copa La hemos visto entera La vuelta de semifinales También casi entera En el siguiente episodio Como mucho entero Veremos la vuelta de semifinales Dependiendo del resultado de la ida Y la final de la Champions Pero bueno El último episodio Siempre es más largo Ya lo sabéis Y nada, esperadlo Esperadlo El episodio número 13 Si no me equivoco Será el final De la Primera temporada De este modo de carrera Y sin más Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Final de temporada ¿Qué pasará con la Champions? Porque la Liga tiene claro Que la ganamos Pues no lo sé No sé qué pasará con la Champions Pero intentaremos hasta el final Como siempre hace el Real Madrid Vídeo Ya está Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!